Nacional, España. Cultura y fe aborda la dimensión sacerdotal de las obras de Calderón de la Barca. La Delegación para la Cultura de la Diócesis de Getafe celebrará el 340 aniversario de la muerte de Calderón de la Barca, dando a conocer en un encuentro virtual con destacados expertos una faceta poco resaltada de la vida de este genio de la literatura universal, su sacerdocio. El popular autor será el protagonista de la sesión con la que la diócesis cerrará el próximo 19 de mayo a las 8 de la tarde el ciclo de conferencias Cultura y Fe que ha venido realizando a lo largo del presente curso y en la que abordará la dimensión sacerdotal de las obras de Calderón de la Barca. El literato fue ordenado sacerdote en 1651 e ingresó como congregante en la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, donde ejerció como capellán mayor entre 1666 y 1667. Esta institución, fundada en 1619, tenía como finalidad socorrer a los curas necesitados que acudían a la capital de España. Tal fue la preocupación de Calderón de la Barca por esta situación que dejó a la congregación como heredera universal de todos sus bienes y de los derechos de sus obras para que pudiera seguir con su tarea fundacional. ¡Gracias!